Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video de esta serie de videos que formulamos para enseñarles a hacer trabajos de magia y hechicería mi nombre es Alejandro Ríos, los saludo desde Argentina en el video de hoy vamos a enseñarles a hacer un cierre de caminos un cierre de caminos que tiene por ahí su ritual pero es sencillo de armar los materiales para poder hacerlo así que bueno, acá les vamos a ir mostrando como hacerlos es un cierre de caminos muy potente, muy eficaz efectivo al séptimo día, van a notar a partir del séptimo día como toda esta persona se le desmorona, se le traba y empieza a perder la oportunidad de superación y muchas otras cosas más así que tomen nota, háganlo paso a paso y van a ver como les da el resultado que buscan lo primero que hacemos es tomamos un recipiente no importa que sea de metal ni nada, sino que buscamos un recipiente si es la base redonda mejor porque vamos a machacar un poco así que tiene que ser, si es la base redonda mucho más sencillo para el trabajo que vamos a hacer tomamos un recipiente yo voy a utilizar estos ají picantes estos procesos yo porque como acá estamos en invierno si no lo hago no tengo ají picante en el resto del año entonces yo tomo en el verano, los proceso, estos se procesan, se ponen con un aceite se deja que el aceite se caliente, no se frita sino que se caliente bien el aceite y una ajetela que se siente bien caliente bien caliente, se la dejan friar y se coloca en un frasco esto es para que no se pongan feos los ají ponemos ají picante, si usted tiene la fruta fresca sirve igual, la idea es usar la fruta acá ají picante colocamos colocamos café y pimienta negra una vez que tenemos eso, machacamos con fuerza ustedes vean machacamos con fuerza, todo debe que mezclarse y hacerse una pasta buscamos que esto se haga una pasta todo la fruta del ají con la pimienta y el café toda una pasta se va a hacer con mucha fuerza machacamos esto se va a destrozar todo y va a quedar todo hecho, toda una pasta luego para esto necesitamos 7 velas blancas 7 velas blancas necesitamos para completar el trabajo una vez que está bien machacadito, que está hecho toda una pasta tomamos esas 7 velas, voy a poner a lavar una vez que hicimos esta pasta, tomamos 7 velas blancas a cada una de ellas la limpiamos con alcohol y un paño limpio de la mecha hacia la base para quitar todas las impurezas que pueda tener y también desde la mecha hacia la base escribimos el nombre de la persona a la que vamos a trabajar en preferencia siempre es el nombre completo si no les alcanza siguen un poquito más al costado pero en preferencia siempre el nombre completo de la persona que estamos trabajando porque me preguntan si yo tengo el nombre si no tengo el apellido es necesario identificar bien hacia donde canalizamos la energía para que esto tenga los resultados que buscamos así que por eso en estos casos así es necesario que tengan todos los datos que necesitan y acá es el nombre completo de la mecha hacia la base 7 velas luego con nuestras manos hacemos esto juntamos toda la vela de esta manera notarán como se va quedando todo esto en la vela siempre utilicen las manos porque es importante que nosotros transmitamos energía y va a quedar no traje nada para limpiarme y va a quedar de esta manera ahí les muestro bien va a quedar bien untadito con el picante la pimienta y el café y dejamos y dejamos velar una vela por noche durante siete noches seguidas si a ustedes si a ustedes les quedan restos seguidas se prenden siete velas de esta manera con el nombre y esta mezcla y van a notar y van a notar como a partir del séptimo día a esta persona todo le comienza a salir mal como nada de lo que está esperando le va a surgir ni nada le va a funcionar así que bueno espero que les haya gustado muy no tiene grandes cantidades de materiales para hacer pero el ritual debe cumplirse de la manera en la cual se explicó acá un abrazo grande a todos nos vemos en el próximo video adios